Las gafas inteligentes de Apple siguen dando mucho de qué hablar y causando todo tipo de reacciones, algunas de ellas positivas y larantes. Hace no más de una semana que salió a la venta en tiendas de Estados Unidos los Apple Vision Pro, la nueva propuesta de Apple, con un precio de 3.500 dólares. Es una revolucionaria computadora espacial que fusiona el contenido digital con el mundo físico. El nuevo visor de realidad mixta crea un gran espacio entre el trabajo y el entretenimiento, lo que genera nuevas experiencias inmersivas extraordinarias. Ahora, ¿cómo se controla esto? Porque no hay controles. Se mandaron al carajo y el cursor de los Apple Vision Pro son tus ojos. Sí, así tal cual. ¿Ves algo? Se selecciona. Ahora, ¿cómo das clic? El clic es así. Sí, así. Y me dijeron que no tienes que estar aquí, que lo puedes hacer desde acá abajo, entonces lo voy a probar. Entramos. ¿Y cómo es corollero? Así. ¿Ves? ¡Wow! Agrandar, mover, corollear. ¿Cómo es zoom? ¡Wow! En los últimos días han empezado a circular videos e imágenes de usuarios realizando actividades cotidianas con las gafas, lo que provocó una serie de reacciones de asombro y fascinación de los internautas. Pero también miedo, por el impacto que podría causar en la sociedad en los próximos años. Escuela de Medicina de Harvard, John Hopkins. Daniela Lagunas, Noticias 360. 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 CC por Antarctica Films Argentina